Hola, soy Juan Namuncurá, de Fundín de los Andes, Neuquén, mi tierra amada. Y estoy muy emocionado y contento porque voy a regresar y a compartir momentos muy lindos con artistas, amigos, músicos, de las danzas, teatro, toda una cantidad de obras que sucedió durante los 90 y hasta el día de hoy. Todo esto por estímulo, apoyo y la invitación tan grata que la siento en el alma que ha producido la legislatura de la provincia de Neuquén, mi provincia amada. Desde el otro lado del charco, desde Barcelona, un saludo muy personal y amistoso a mi amigo Juan Namuncurá, el indio. Lo conocimos en el 84, en Córdoba, Argentina, y me siento responsable y culpable de haberle introducido en su ADN el microbio de la electrónica. Una de las cosas que más me atraen de su producción es la forma que él tiene tan vanguardista de combinar la electrónica con la parte folclórica, que es lo que él lleva en sus raíces. Fui con un estudio en Neuquén, en Capital, y me hizo escuchar unas bandas de sonido. De verdad quedé absolutamente maravillado, pero maravillado en serio, quedé fascinado. Entonces le dije, Juan, querés hacer la música de mi película? Juan me miró con una cara de incredulidad y me dijeron, ¿qué le pasa a este decano? Y sí, me dijo, claro. Y bueno, Juan hizo la música, en parte la compartió con el maestro Luis María Serra. Entre los dos hicieron lo que hoy se considera una de las bandas sonoras más importantes del cine argentino. No es solo mi opinión, sino que es la opinión de los entendidos. Es un músico incansable, curioso, explorador de rítmicas y de conocimientos. Así que desde aquí el mayor de mis saludos y un gran respeto para Juan. Quiero estar presente en este homenaje que te hacen en tu tierra. Sos un compañero de esa idea que se desarrolla en Córdoba, en Ono, Ojo de Agua, hace 15 años, con tu cosmovisión mapuche. Juan ha sido una punta de lanza. Juan ha sido un hombre con visión, un alma vieja, un guerrero. Es una persona que lucha, que plantea sus ideas, que no tiene miedo a salir al mundo y decir lo que lleva aquí adentro. Dentro de la música y dentro de su hermosa batalla por defender la cultura de nuestros originarios, de todo el mundo. Así que yo, Alejandro Lerner, quería estar presente en este acontecimiento, acompañarlos, celebrarlo. Es un querido amigo, Don Juan da Mucurá. Gracias por tu talento, por tu corazón y por todo lo que haces. Un beso y muchas felicidades.